Listo, listo, listo. Vamos a ver el tráiler entonces de Albion. El Development Update de agosto del 2024. Vamos a ver qué es lo que dicen acá. Vamos a ver con qué sorprende. Espero no decepcionar. Hola y bienvenido a otro debate de Albion Online. El camino a la gloria ha estado vivo por un mes. Ya pasó un mes. Hemos estado monitoreando el update y, despite seeing a few cosas que vamos a mejorar aquí y allá, estamos bastante contentos en general. En particular, el rebalancamiento de los Ráos de Ávila ha hecho ellos más competitivos con los Mists, lo que ha llevado a una aumenta de actividad en la fecha. La fecha de PvE y PvE playtime en los Ráos es elevado, lo que muestra cómo el tiempo investido en rebalancamiento y reworking la fecha beneficio de varios diferentes jugadores. Lo que ha mostrado en Avalon, lo que ha mostrado en Avalon, va a hacer que las usarlas como una ruta de transporte más desafortunada, lo que beneficiará el balance de riesgo y regrado de los Ráos de Ávila. Ok. Entonces, ¿qué significa esto de adelante? Continuamos a pushar por un nuevo update de un nuevo update por la temporada. Y para nuestro nuevo update, hemos establecido nuestras sights en updating el mundo abierto. Bueno. Espera un momento. Quieren actualizar el mundo abierto. Esto ya lo hicieron, ¿cierto? Esto ya lo hicieron la vez pasada y... Estuvo bien, ¿no? Mejoraron, cambiaron los biomas para nerfearlos, para que salieran menos materiales, pero colocaron los bichos potenciados y todo eso. Eso estuvo chévere. El reequilibrio, las recompensas. Bueno. Bueno. Ay, Dios. Aumentar su atractivo para los jugadores en solitario. Esto es algo... Yo creo que van a vender Albion. Yo creo que Albion se va a acabar. No puede ser. No puede ser. A ver, esto está interesante. Esto está interesante. Han capturado mi atención. Han capturado mi atención. Venga, a ver. Tengo miedo e intriga a la vez. Ok, nuevos objetivos. ¿What? ¿Vuelve? No creo. Hasta que rescate WoW, haga todas las misiones y termine... Y termine todas las expansiones de World of Warcraft con todas las misiones. Saque todas las transmog y todas las monturas. Ahí sí, de una... Volvemos de una fuerte Albion. Vean mecánicas que puedan entrarse en las tierras lejanas más rápido con menor riesgo de gankeo. Vean eso que es como un portal. ¿Qué es eso? Eso está interesante. Vean, eso me parece bien. Ok. Vean, si van a aumentar la dificultad del PB, pero las recompensas las van a aumentar. Ojalá sea verdad. No importa. Pero que ojalá sea verdad. O sea, un bufo para los gremios. Ay, los gremios más poderosos otra vez. Con más plata. Es decir, es para la dificultad de pve en el juego. Esto debería darse a más alta calidad de clústeres se convertir más competitivos y reducir la competencia para pve content en los locales de la ciudad. Para ofrecer más desafiante y raraliente pve, Pero es interesante. Bueno, ¿qué es eso? Ah, son cofres de ciertos bichos. O sea, ¿van a abufar los bichos? Esperen. O sea, ¿van a potenciar los bichos? Pero entonces le toca a uno tener equipamientos poderosísimos para eliminarlos. O sea, que si uno no tiene el 120, ¿va a estar como para arriba o qué? Y el 120 no es gratis. Sí, 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 supongo. Supongo que es para equilibrar eso. Pero vuelve lo que les decía, ¿sí ven? Se enfocan en la gente que tiene 8.4 y tiene eso... Y tiene las armas Awakened con 200.000 dólares que le metieron. Pues sí, pues sí, obvio, ellos lo matan más fácil. Pero pues uno que no puede subir al 120 porque no hay tiempo. Algunos cambios en el continente real. Contenido de nivel 6 en zona azul y zona amarilla. ¿Qué está pasando, señor Stark? ¿Van a meter otro tier de recolección o qué? ¿Van a meter otro tier? Esto está muy raro. De pronto van a meter tier 9 de recolección. Puede ser, ¿no? Y por eso bufaron los bichos. Porque se van a poder sacar armaduras 9.4, 9.3 o algo así. Puede ser, sí o no. En un futuro, ¿no? Porque para qué ponen el material de tier 6 en Royal. No sé, esto está muy raro. ¿Será material o será solo contenido? Bueno, no sé, no sé, no sé. O los bichos. O habrán mobs de tier 6. Pero eso está bien. Eso sí es una montura. No como la skin del mamut. Esa skin está re severa. No me diga cómo se ve. Oh. Bueno, esto sí me parece re nice. Lo único, lo único es que WoW se copió de Alvin. Porque WoW también tiene eso. World of Warcraft. Es increíble, ¿no? Pueden guardar. Esto me gusta, vea. Lo que yo siempre quise. O sea, ojalá, 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 se puede. Ojalá se pueda colocar la opacidad. Yo siempre quise la opacidad. O sea, bajar esto de opacidad muy, muy bajita para que no estorbe cuando uno ande por el mapa. Pero esto está re severo. O sea, esto está severo. Y además tiene una grid. No, esto sí está severo. Super, super, super. Esto está bueno. Esto me gusta. Oh, y veanlo bien. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron esto? Esto es bien pensado. Vea. Entonces uno tiene para... Vea, varias configuraciones, inclusive Best Graphics. Si no era Z versus Z, coloca todo en bajo. Esto está bien pensado. Esto sí está bien pensado. Espera un momento. Gráficos, ok. Vean, esto está interesante. Esto sí me parece chévere. Nebo está igual. Y sí me han dicho. Así. Pero si en Albion no hay hackers. No hay tramposos con multimacros. Eso no existe. Ni con radares. No, eso no existe. Ahora y hacia el futuro. Todo en todo, estamos empujando a más de nuestra misión para hacer Albion el mejor sandbox MMORPG en el mundo. Gracias por ver. Gracias por jugar. Y estén acostados por más DevTalks. En la meantime, si tienes algo que quieras preguntar o quieres dar atención a, por favor, dejad un comentario y vamos a abordar las preguntas más populares en un futuro video. Bueno, ¿saben qué? O sea, no sé. O sea, suena chévere. Pero digamos, esas son las cosas que yo mencionaba. Eso que dicen que van a meter algo, cosas de contenido de tier 6, que van a reequilibrar los premios, van a aumentar la dificultad de algunos bichos. O sea, eso es lo que les digo. No, toca ver. Porque no creo que todo sea como tan interesante. O sea, digamos que... Estoy viendo bien lo del contenido de tier 6. No sé si son solo mobs o también nieblas de tier 6 en zona amarilla o algo así. Es que no sé. Toca ver. Pero siempre voy a pensar que hay una doble ahí intención. Pero es chévere, chévere, chévere. O sea, chévere, chévere que intentan hacer cosas... Oiga, y no meten ni un mob ni un duñón. Metan un mob. Metan dos mobs nuevos. Una nueva raza de mutantes que aparecieron por ahí. Pero no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Al parecer van a meter recursos de tier 5 en zona azul y de tier 6 en zona amarilla. Tendría sentido porque en zona roja hay una zona de tier 7, pero no recursos de tier 7. A lo mejor ahora sí. De pronto. De pronto, pero no sé, no sé. Seguiremos al tanto de qué pasará con Albions porque... Bueno, no. Igual chévere que metan contenido como seguido. Eso sí me parece chévere. Pero... Pero no sé, no sé. Esperemos a ver. Yo creo... Vean, voy a ser negativo. Yo creo que eso del reequilibrio del PB es que en las zonas más cerquita se va a nerfear otra vez. Y van a invitar a que uno se vaya a las zonas más hardcore y re difíciles, lo cual está bien. Pero espero las recompensas también estén así. Entonces yo creo que van a... Van a nerfear, si me entienden. O sea, las recompensas del PB al lado de la zona y quieren como motivar que uno se vaya para las zonas más pesadas o algo. Bueno, no sé. Me pongo en plan tóxica. No sé, no sé. Esperemos a ver. Esperemos a ver, pero... Ya no, ya, ya, ya. Todo lo cojo con pinzas y con precaución. Todo. Ya no... Esperemos a ver. Igual interesante, ¿no? Interesante a ver qué proponen. A mí una de las mejoras interesantes del juego es a ver esos bichos que se bufaban. Eso es severo. Eso lo van a nerfear, le van a subir la dificultad, le van a subir las recompensas, pero no será acorde a la dificultad de pronto. Es que no más esto de acá, vean. Uno tiene que tener por lo menos en 100. Estoy 120. Los que tengan 120 revientan más a los bichos. Pero bueno, dijeron que son los bichos más poderosos, los élites. No sé, yo no confío en nada. Mi confianza la han perdido. Espero la puedan recuperar. Yo no confío. ¿Lo probaremos? Sí, lo más probable. Lo probaremos. ¿Queda suficiente para volver? No. No creo que alcance a llenar. Ay, este señor se sentó. ¿Y por qué se sentó? Bueno, está sentado ahí. No creo que alcance a... a traer tanto para poder jugar, pero yo no sé por qué no hacen nuevas áreas. Sinceramente, yo no sé. O sea, yo no soy programador, pero por qué no meten nuevas áreas. ¿No sería chévere otras áreas? Otras zonitas o... No sé, yo no sé. O sea, por lo menos ahí se ve un portal. No sé, no sé. Yo voy a esperar. Yo voy a esperar, porque no... Ya no creo en nada. O sea, siempre voy a decir algo están planeando. Sí, sí, van a agregar más al diario. Lo del diario es chévere, pero algo están planeando. No sé, algo quieren cambiar. Hay algo... No sé. Digamos eso que hablan de las armas Awakened. ¿Quién? Yo no... ¿Sabe cuánta gente me he encontrado con armas Awakened? Poquísimas. Pero las que me encontraba estaban en nieblas. Hay así varios con armas Awakened. Nieblas de zona negra. Tenían varias armas Awakened. Entonces, en los otros, pues no sé si de pronto también meten más bichos de tier 6 y todo eso. O ese contenido de tier 6 para aprovechar las armas Awakened. Y que uno tenga donde usarlas. Puede ser. Puede ser. Igual esperar, pero no... Pero siempre desconfiaré. Lo siento. Esa es mi actitud. Tengo ganas de ver qué hacen, pero esa es mi actitud. Siempre voy a ir precavido a ver qué fue lo que hicieron. Bueno, muchachos. Lo dejaré por ahí. Ahora sí me voy a descansar. De pronto mañana hacemos directación y seguimos dándole al wow. Como puede que no. ¿Listo? Entonces no olviden darle like, suscribirse y todas esas cosas. ¿Listo? A ir al canal y todas las vainas. Nos vemos. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos tal vez mañana. Chao.